¡Hola niños y niñas! Soy Pastor Andrés. ¿Qué tal estáis? Se están haciendo un poco largos estos días, ¿verdad? Seguramente cuando primero empezó esta cuarentena, que ya llevamos ocho días en ella, pero seguramente al principio parecía muy buena idea, ¿no? Lo de, no tengo que ir a la escuela, bueno, esto va a ser tremendo, ¿no? Y aunque algunos estáis haciendo estudios en casa, pero bueno, van pasando los días y ya no es tan divertido, ¿verdad? Porque pues no podemos salir, no podéis ir a ver a los amigos, no podéis jugar a fútbol, ni ir al frontón, ni ver a los primos, ni salir al parque, no hay, pues no hay nada que se pueda hacer fuera porque no se nos permite salir, ¿no? Entonces, es muy fácil que podamos quejarnos o que estemos enfadados con la situación, igual, igual incluso dando guerra a los padres. Y yo quiero ofreceros un poquito de ánimo y consejo para estos tiempos que además nos han dicho hoy que van a ser otros catorce días en casa. Y bueno, pues quiero, quiero, pues ayudaros si puedo un poco, por lo menos en la actitud, cómo poder, cómo poder llevar mejor este tiempo, ¿no? Quiero primeramente leer una historia, algunos ya lo conocéis, pero quizás otros no, de una niña, una muchacha, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, 2 y 3, Dice la Biblia, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, un hombre militar, un hombre muy importante, amigo del rey, pero leproso, dice. Y de Siria habían salido bandas armadas, eran tiempos de guerra, no eran tiempos buenos, eran tiempos de conflicto, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, a una niña, la cual servía a la mujer de Naamán. Así que esto es, están en Siria, y en una de estas incursiones que hicieron hacia un enemigo suyo, que era Israel, se llevaron a esta niña, y esta niña pues trabajaba allí, la habían arrancado de su hogar, no vería quizás nunca jamás a su familia, y ahí estaba trabajando, no le quedaba otra. Y en el versículo 3 dice, Esta chica, esta niña, dijo a su señora, Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, de donde yo soy, él lo sanaría de su lepra. Y vemos esta espectacular respuesta o actitud de una niña que está lejos de su familia, quizás sus padres hayan sido incluso muertos, tenía muchísimas razones por quejarse, tenía una situación muy difícil, estaba en un país donde no conocía a nadie, no sabía el idioma, y estaba limitada a esa casa, no podía salir, era una esclava. Y en algunos sentidos, como igual os sentís algunos de vosotros, aquí estoy en casa, no me dejan salir, estoy harto de estar en casa. Igual os habéis quejado ya a los padres en más de una ocasión, porque ya llevamos ocho días. Y de nosotros sale enfadarnos con esta situación, y hacer la vida a veces muy difícil para los padres. Pero esta niña, en una situación mucho más difícil que la nuestra, porque ella posiblemente ya estaría ahí por toda la vida, confinada a esa casa para trabajar para esa mujer. Ella cuando vio a su jefe, con una necesidad grande, en vez de decir, vaya, pues qué bien, Dios le está dando lo que se merece por haberme llevado de mi casa. En vez de tener una actitud así, como, bah, qué bueno fastidiarle, ¿no? Ella, en vez de hacer eso, vio la oportunidad de ayudarle. Y comentó eso, una solución, a su jefa, a la esposa de Naamán. ¡Qué tremenda actitud! Tan grande, tan buena era su actitud. Y lo que hizo, que Dios la incorporó en su palabra, en la Biblia. Y aquí estamos, casi 3.000 años más tarde, estamos leyendo todavía la historia de esa niña, que ni siquiera sabemos cómo se llama. Ni sabemos exactamente la edad que tenía, pero posiblemente tenía la edad de cualquiera de vosotros. Entre 6, 7, 12, 13, no sé. Entonces, nosotros tenemos ahora una situación que no podemos cambiar. Estamos viviendo estos momentos, porque, en vuestro caso, los padres, pues, no les queda otra. Igual les preguntáis, a ver, ¿cuándo va a terminar esto? Claro, si son honestos, ¿qué van a decir? Es que no sabemos. No sabemos cómo va. Y cuando termine la enfermedad y el coronavirus, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar la situación? ¿Vamos a tener trabajo, dinero? No sabemos, ¿no? Entonces, son tiempos complicados. Tiempos cuando igual vuestros padres también andan un poco, a veces, nerviosos, un poco intranquilos. ¿Cómo vamos a dar de comer a nuestros hijos y tal? Quiero leeros un par de versículos más. Uno en Juan, capítulo 14. El Señor, hablando a sus discípulos una vez, cuando ellos también estaban en una situación muy difícil, tenían mucho miedo de las circunstancias, porque no se veía nada bien la cosa. El Señor Jesús les dijo, No se turbe vuestro corazón. Estad tranquilos. No tengáis miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, también estéis. ¿Qué promesa más grande del Señor? Y esa promesa que Él dio a los discípulos que tenían miedo, también es para nosotros. ¿Por qué? Pues si creemos en Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, si Él es nuestro Salvador porque hemos confiado en Él, Él ha perdonado nuestros pecados porque se lo hemos pedido y nos ha dado la vida eterna, tenemos entonces también la misma promesa. No vamos a estar confinados toda la vida en la casa esta, desde luego. Esto espero que termine pronto, ¿no? La cuarentena. Pero aparte de eso, tenemos una tremenda esperanza de estar con Dios para siempre en un hogar que Él ha estado preparando para aquellos que le aman. ¿Le amas tú a Dios hoy? Espero que sí. Espero que crees en Dios. Espero que crees en el Señor Jesucristo. Y que le amas si quieres hacer su voluntad lo que Él quiera. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Pues hay un versículo, bueno, de muchos, ¿no? Pero voy a leer un versículo que hay en el libro de Colosenses. Y con esto ya termino. En Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Aquí tenemos unas instrucciones para estos días de cuarentena. Para vosotros y para mí también. Dice, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Debemos de hacer lo que vamos a hacer para Dios, no para mamá y papá, tampoco. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque a Cristo el Señor servís. A ver, chicos. Os aconsejo. Cambiar de actitud. Si es que habéis estado irritados, quejándoos, Mamá, ¿cuándo puedo salir? Yo estoy harto de esto. Quiero, no puedo. Dándoles más trabajo a los padres, más guerra. ¿Por qué no pensamos en la actitud de esta niña? Y en lo que el Señor nos pide. Y busquemos, a ver, ¿qué necesidad hay? ¿Dónde puedo ayudar? En vez de crear trabajo, ¿por qué no ayudo a mi madre? ¿O por qué no ayudo a mi papá en algo? Bueno, ¿qué hay para hacer? Pues mira, en casa hay mucho, ¿verdad? Lavar los platos, se puede limpiar la mesa, se puede barrer, fregar el suelo, se puede limpiar el balcón, se puede hacer la cama, se puede recoger los juguetes o la ropa. Hay muchas cosas que podríamos hacer para ayudar a los padres, para dar una solución al tema complicado que tenemos, en vez de ser un problema, en vez de dar más trabajo a nuestros padres. Cuidado, que si hacéis eso, igual se desmayan los padres, ¿verdad? No sé, alguno, igual no habéis lavado un plato en toda la vida, espero que sí, pero si no, este sería un buen momento, en esta cuarentena, de aprender a ver qué es lo que yo puedo hacer para servir, para ayudar, para mejorar la situación. No tenemos que ser, que nos sirvan, que me hagan todo a mí, no, yo también quiero participar. ¿Por qué? Porque creo en Dios, porque creo en su Hijo Jesucristo, porque Él me ha salvado, un día voy a estar con Él en ese lugar maravilloso, y ahora voy a hacer lo mejor que pueda, en este tiempo difícil, y estos días largos, para ser una bendición, y para ayudar a los demás, especialmente, y primero empezando con ayudar a mis padres. ¿Os parece? Espero que sí. Pues nada, hasta que nos veamos, ¡agur!